Primero partido en casa, sí había empatado en Pontevedra a la primera fecha y ahora empata también con el Celta B. Vamos a ver lo que nos tiene preparado Bruno con Sergio y por supuesto al regresar hablamos de lo que fue ese partido. La actitud es recomenzar. Pasaron más de tres meses desde la victoria de despedida de segunda ante Leibar para el regreso de este Domingo Amarillo a Santo Domingo. Los más fieles no ven como una tragedia competir en primera ref, sino como una oportunidad. Hay que subir prontito, no se puede estar aquí tonteando nuestra categoría. Esa es mi ilusión y Fran Fernández para mí es un buen entrenador. Pero para Silvain Babin es un significativo regreso al club después de ocho años, tras la dura lesión que prácticamente evitó el ascenso al farero a primera división en 2012. Estaba titular en el Sporting y ha bajado aquí porque siente los colores del alcohol con seca, me parece muy bien. Bajo un sol todavía asfixiante, sin pausa de hidratación y con ojitos como testigo, los de Fran Fernández se midieron al Celta B de Claudio Giraldez, quien llegó a ser compañero de Pedro Mosquera en las categorías inferiores del Real Madrid allá por 2006. Ya llovió. Disparo de Iker Lozada con la colaboración de Ruiz y un tremendo cabezazo de Álvaro Bustos, le dieron forma a un empate a uno muy valorado por la visita. Creo que todo el mundo se ha dejado la vida dentro del campo, que es el 4'5 como digo yo para probar. Y no tan despreciado por el timonel al corconero, que le mandó un buen mensaje a su experimentado pivote, que terminó por responder a un feo patadón de lago. Que algunas veces vamos sobreactivados y le ha pasado a Pedro, que es un jugador veterano, que está claro que es el primer afectado y sabe que no puede volver a ocurrir. Darle nuestro ánimo y apoyo porque es seguro el más afectado en esta situación. Tablas y fotitos en el inicio de un largo pero apasionante camino rumbo a segunda. Veíamos imágenes ahí ya.